Lunes en Soy tu Dueña Usted me va a perdonar, pero tendrá que acompañarme al pueblo ¿Por qué? Por ser sospechosa del asesinato de Nazario Melgarejo La única forma en que se convirtiera en una sola es que Valentina Villalba se saliera con la suya y comprara nuestra hacienda Aunque usted sea muy rica y poderosa, si resulta culpable, la Hada la salvará de que vaya a dar a la cárcel Soy tu Dueña Lunes a viernes, 3 de la tarde, por Canal 11 Las mejores producciones, las vives con nosotros